Horizon Zero Dawn es uno de mis juegos favoritos de PlayStation 4. El mundo post-apocalíptico que crearon me atrapó completamente, en especial porque soy muy fan de los juegos de mundo abierto. Hace poco volví a jugarlo para hacer el video de la historia de Aloy, así que tengo toda la experiencia de esa entrega bastante fresca, justo a tiempo para la parte 2. Siempre que hago un video de opinión, me gusta darles un poquito de contexto personal sobre el juego, si es que es un título que estoy jugando en lanzamiento o uno antiguo que recién tengo la posibilidad de disfrutar, si es que ya conozco la saga o he jugado también algo similar. Creo que es importante porque la experiencia de cada jugador es diferente y cada quien aprecia diferentes elementos también. Así que esta semana hablaremos de Horizon Forbidden West, la esperada secuela que llega 5 años después del original y que retoma la historia de Aloy con giros bastante inesperados. En este video mencionaré algunos spoilers del gameplay en las partes iniciales y luego sí nos iremos con todo con los spoilers de la historia al final. Y antes de comenzar quiero recordarles que pueden seguirme como entre guión bajo consolas en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram. Todos los enlaces se encuentran abajo en la descripción. Pero ya no hagamos más larga la intro y ahora sí, vamos con el video. Primero hablemos del mundo. En esta nueva entrega, Aloy viaja a la zona oeste de lo que antes era Estados Unidos. La extensión del mapa es similar a la de Zero Dawn y cuenta con diferentes zonas como desiertos, bosques, costas y montañas, donde nos cruzaremos con la tribu de los Tenac, con nuevos máquinas y con nuevos secretos. Al igual que en la entrega original podemos utilizar a los joyilargos para revelar los puntos de interés en cada área del mapa y así visualizar las misiones secundarias, coleccionables, ubicaciones de máquinas, puestos rebeldes, mercaderes, contratos, desafíos, carreras y juegos de mesa. Algo que se debe dejar muy en claro es que la experiencia de juego es muy similar a la versión original. Toma todas las cosas buenas que vimos en esa primera parte y la verdad es que quedé muy impresionado por todo lo nuevo que le agregan a la fórmula. Por ejemplo, sigamos con los joyilargos. Aunque su función sea exactamente la misma, esta vez Eiloide debe realizar múltiples acciones para lograr llegar a la cima y sabotearlos. No solo se trata de alcanzar un punto alto y saltar, ahora también hay un joyilargo por ejemplo que debemos derribar para poder controlarlo, otro que necesita ser reparado, uno que se encuentra en fabricación dentro de uno de los calderos y al último debemos llegar volando. Pero ya hablaremos de eso luego. Solo quiero ejemplificar como es que de esta manera seguimos haciendo lo mismo para revelar el mapa por ejemplo, pero ahora se vuelve más entretenido y más retador también. Ahora, mientras vamos revelando todas las distintas zonas del juego, encontramos asentamientos que nos permiten hacer compras de armas, armaduras, pociones o alimentos. Existen objetos que solo encontraremos en un lugar específico, así que sí es importante visitar todos para así poder encontrar lo mejor y de mayor rareza. En los asentamientos también podemos utilizar las mesas de trabajo para mejorar las armas y armaduras o aumentar la capacidad de las bolsas de recursos. Adicionalmente, algunas zonas tienen personajes a los que podemos enfrentar en asalto mecánico, que es un juego de mesa en el cual utilizamos piezas que representan a las distintas máquinas y que utilizamos para derrotar a las del oponente. Es un minijuego para aquellos que quieren descansar de la exploración. Yo la verdad que jugué un par de partidas y luego no lo volví a tocar. Y por supuesto, también encontraremos personajes con misiones secundarias. Me gusta mucho que ahora los NPCs con los que podemos interactuar se sientan como seres realmente vivos. Lo que más me impresionó fueron sus caras. Sus expresiones son increíblemente realistas. Sientes de verdad que estás hablando con una persona que podrías encontrarte en la vida real. La verdad es que esto sí logró que me quede un poco más de tiempo en las conversaciones opcionales y que me interese por las pequeñas historias de cada personaje. Esto es importante porque realmente la mayoría de misiones secundarias son algo repetitivas. Nos piden llegar a un punto del mapa, investigar el área, luchar contra máquinas, reunir recursos y luego regresar. Así que detalles como las cinemáticas, el realismo de estos personajes y las historias interesantes pueden ayudar a que las misiones no sean tan monótonas. Al menos así fue para mí. Y hablando de personajes, también tengo que destacar el nuevo grupo que acompaña a Aloy. Inicialmente, nuestro protagonista se encuentra con antiguos aliados como Erend y Barl. Mientras avanzamos en la historia, también nos cruzamos con otros personajes como Zoho, Kotalo o Alba. Quienes se unen al equipo y todos juntos llegan a formar una base donde pueden compartir conocimiento. Y así poder salir en las misiones para salvar el mundo. En general me gustó mucho la presencia de un equipo más consolidado y con personajes que en verdad caen bien. Cada uno viene de una tribu con formas diferentes de pensar. Tienen sus propios objetivos personales, sus fortalezas y es genial ver cómo se unen en las fases finales para derrotar a la misma amenaza. Lo que sí me pareció bastante extraño es la ausencia de Silence. Por supuesto que sigue apareciendo en la historia, pero desde que vi las escenas poscréditos de Zero Dawn, pensé que él sería el protagonista principal, o al menos que tendría una participación mucho más importante. Sin embargo, cerca de las misiones iniciales desaparece y no vuelve a ser relevante hasta el final. No sé en realidad qué pasó ahí, pero sí se sintió bastante extraño que Silence no tuviera reacción a momentos tan importantes de la trama, cuando antes intentaba mover los hilos de todo. Por otro lado, el Oeste Prohibido también llega con un gran número de máquinas que dominan todo el territorio. Es una combinación de algunos modelos de entrega original, pero sobre todo de nuevas criaturas con habilidades particulares y que son mucho más letales. Algunas tienen la capacidad de moverse por tierra y bajo el agua, donde Aloy no puede luchar y solo tenemos la opción de buscar refugio entre la vegetación. Otras pueden detectar nuestra presencia a pesar de utilizar coberturas y pueden desactivar el foco por un periodo de tiempo. En general me encantó ver tantas variaciones nuevas, y la verdad es que sí se vuelve bastante difícil derrotar a todas estas máquinas cuando te rodea un grupo que se mueve a gran velocidad o que tienen debilidades diferentes. Todo esto me obligó a cambiar constantemente de armas y de estrategias para derrotar a las máquinas, aunque tengo que admitir que muchas veces eran demasiado para mí. Pero definitivamente destacan aquí las nuevas criaturas colosales, como las alatemibles, desgarramareas, galámpagos, reptívoras, terramamuts y espinas mortales. Todas son increíblemente difíciles de derrotar por su masiva cantidad de vida, sus movimientos rápidos que hacen difícil acertar a los puntos débiles, la capacidad de spamear sus ataques una y otra y otra vez que no te dejan moverte, y lo peor de todo es que no podemos escondernos porque son capaces de destruir estructuras cercanas. Son de verdad pesadillas metálicas. Pero así como sufro con estos enfrentamientos, la verdad es que sí amo que se incluyeran todas estas nuevas amenazas. Algo que no he mencionado todavía son las nuevas monturas del videojuego. En la primera entrega teníamos tres tipos de monturas que la verdad eran demasiado similares entre sí, pero me encantó ver que esta vez tenemos opciones mucho más variadas. Del juego anterior, por ejemplo, regresan los clásicos en vestidores, que son la mejor opción para llegar de un punto a otro de forma rápida. Ahora podemos controlar a los colmeyudos, que tienen un tamaño mucho más grande, se mueven bastante rápido en realidad por el terreno, y son especialmente útiles en combate ya que cuentan con múltiples ataques elementales. Asimismo es posible sabotear a los Gary Raptors, que son los más lentos del juego, pero los mejores luchadores. Cada una de estas monturas terrestres tiene sus ventajas y desventajas dependiendo de la situación que debemos enfrentar. Y aunque son bastante limitadas comparadas a la cantidad total de máquinas, me gustó mucho ver que sean tan diferentes entre sí. Se habrán dado cuenta que dije monturas terrestres, y es que en Horizon Forbidden West hacen algo que no esperé jamás en todas mis horas de juego. En el último tercio de la aventura, Aloy obtiene el control de los alazoles, y con estas máquinas podemos llegar a cualquier parte del mapa volando. Todavía no puedo creer que el estudio haya agregado algo así, de verdad que me encanta cuando hay un modo de volar en los videojuegos, hace que todo sea mucho más divertido. Además me parece muy inteligente introducir esta mecánica en las partes finales del juego, después de ya explorar cada una de las zonas, descubrir los puntos de interés, sabotear a los coyilargos y llegar cada vez más lejos con puro esfuerzo. Así que de verdad se siente como una enorme recompensa poder surcar los cielos, y esto ayuda muchísimo si queremos completar el título al 100% o sacar el trofeo platino. Para terminar de hablar sobre el mundo, quiero mencionar las secciones bajo el agua. Este es todo un espacio completamente nuevo si hablamos de la entrega original. Aloy ahora puede bucear para descubrir nuevos recursos, investigar ruines submarinas y completar algunas misiones. Y bueno, hay que decirlo, en general las secciones bajo el agua son horribles en los videojuegos, la capacidad de movimiento y acciones que puede realizar el personaje son limitadas, somos vulnerables a ataques enemigos, y cuando hay un medidor de oxígeno, ay no, el estrés se eleva al máximo. Lamentablemente, aquí también se siente todo eso. Sobre el oxígeno al menos tenemos una solución, ya que Aloy fabrica una máscara de buceo como a la mitad de la entrega, lo cual elimina ese factor de estrés. Pero en realidad estas partes submarinas siguen siendo muy lentas, solo podemos escondernos de las máquinas que se cruzan en el camino, y realmente no hay tanto que explorar. La mayoría son misiones secundarias, que te piden buscar dentro de cuevas algunos recursos, y son casi todas iguales, otras requieren entrar a estructuras para buscar un recurso en específico, o es necesario bucear para alcanzar una entrada alternativa a un edificio, pero nada más en realidad. Pero ahora hablemos un poco de nuestra protagonista, Aloy. Esta versión de Aloy me pareció genial. En el primer juego se sentía que ella era el centro de un millón de acontecimientos que la superaban. Estaba poco a poco conociendo el mundo que la rodea, descubriendo su origen y encontrando su objetivo. Pero ahora en la secuela podemos ver a una Aloy que se lanza hacia la aventura con muchísima más seguridad y más experiencia. Esto es presentado desde la primera escena, cuando se encuentra con Varl, y revela que lleva una bolsa llena de focos de repuesto para cualquier emergencia. De la misma manera, también podemos ver cómo inspira a distintos personajes para unirse a su objetivo. Les entrega nuevo conocimiento a través de los focos, y se vuelve la líder que enfrenta a una nueva amenaza contra la Tierra. Y algo que me gusta mucho es que no vemos a Aloy como una figura que siempre tenga la razón, sino que va aprendiendo de sus errores. Al inicio, Aloy se rehúsa a recibir la ayuda de sus compañeros, hasta que descubre la fortaleza de trabajar en equipo, y que cada miembro puede aportar algo importante para alcanzar ese objetivo principal. También podemos ver más de esta experiencia dentro del combate, ya que ahora Aloy porta una mayor cantidad de armas. Podemos comprar algunas de mayor rareza en los asentamientos, mejorarlas en las mesas de trabajo, y potenciar sus características con bobinas. Inicialmente llevamos el clásico arco de caza y la lanza, para obtener opciones de ataque a corta y larga distancia. Pero podemos obtener arcos alternativos, como los precisos, que sirven para atacar desde muy lejos, o los arcos de guerrero, que se usan muy cerca de los enemigos. Aunque también se agregan nuevas armas, como las lanzapicas, que son un tipo de ballestas, que sirven para derrotar enemigos de gran tamaño, o derribar a algunos del cielo. Pero una de mis favoritas de todo el juego, son los guanteletes despedazadores, que lanzan una especie de discos, que atraviesan la armadura de las máquinas, y luego regresan como boominas. Y esto no es todo, ya que Aloy puede utilizar 3 ataques especiales, con cada tipo de arma. Estos se desbloquean en el árbol de habilidades, donde podemos acceder a una gran cantidad de mejoras, para las estadísticas de la protagonista, podemos aprender nuevos ataques, podemos mejorar la efectividad de las pociones, y de las máquinas que controlamos. Y esto tampoco es todo, ya que dentro de cada árbol de habilidad, tenemos 2 oleadas de valor, que son potenciadores especiales, para mejorar los ataques cuerpo a cuerpo, ataques elementales, ataques a distancia, reducir la detección de los enemigos en sigilo, aumentar el daño de las máquinas, en verdad tenemos una enorme cantidad de opciones, para derrotar a todos los enemigos del juego, ya sean humanos o máquinas. Las variaciones de armas son muy accesibles, ya que las ruedas de armas, siempre nos permite cambiar de forma rápida, y elegir que habilidad se encuentra equipada. Además, aquí mismo, es donde activamos las oleadas de valor, y al igual que las armas, Aloy también puede acceder, a una gran cantidad de armaduras especiales, de cada tribu, de distinta rareza, y que le otorgan resistencia, a varios elementos. Y definitivamente, el estudio sabe de forma perfecta, cuáles son las fortalezas de su videojuego, y las ha explotado de forma increíble, y estoy hablando en este momento, de la exploración, ya que ahora, Aloy cuenta con una gran cantidad de herramientas, para descubrir los secretos del oeste, como por ejemplo, ahora tenemos un garfo, que puede ser utilizado, para quitar estructuras del camino, jalar objetos hacia Aloy, y alcanzar puntos elevados de forma rápida. Asimismo, podemos agregar a la lanza, dos nuevas herramientas, para quitar del camino, las pulgoritas, y las flores de metal. Pero sin duda, alguna de las adiciones, que más se agradecen, es el al escudo, que sirven para planear, y recorrer gran distancia, desde las alturas. Todas estas herramientas, se obtienen, mientras vamos completando la historia, y sirven para abrir caminos, que antes estaban bloqueados. Y un tipo de desafío, relacionado con estas herramientas, que todavía no he mencionado, son las ruinas, que ocultan adornos antiguos. Estas básicamente, son secciones de rompecabezas, que nos obligan a utilizar en conjunto, múltiples elementos. Debemos derribar paredes, desbloquear partes del camino, mover cajas, pasar secciones de plataformas, y buscar códigos de acceso, para poder revelar estos adornos. A mi en particular, me gustan mucho las secciones de rompecabezas, dentro de los videojuegos, así que aprecié mucho estas partes. Pero ahora si, hablemos con full spoilers, de toda la historia. No voy a mencionar los eventos, de la aventura así tan detalladamente, sino que daré mi opinión en general, y les dejaré aquí arriba el video, donde sí estaré narrando, esta segunda parte de la historia de Aloy. En general, toda la trama de salvar al mundo de amenazas, cada vez más grandes, funciona muy bien en el contexto de Horizon. Pero, la verdad es que yo, prefiero las historias más personales, porque el riesgo, se siente mucho más presente, y mucho más real. Creo que me hubiera gustado, más que se enfoquen en la forma, de solucionar los problemas de la tierra, y con las tribus. Más que todo el tema, con los cínicos que vienen del espacio. A pesar de tener la presencia de tecnología, súper avanzada en toda la entrega, sí sentí que estos personajes, no encajaban mucho con el juego. Aunque tengo que admitir, que sí podemos ver buenos giros, a lo largo de las misiones. Especialmente, me quedé con la boca abierta, cuando Aloy se encuentra, en una de esas instalaciones, donde sólo ella puede entrar, y alguien más accede. Y de la nada, tenemos la presencia de otra clon, de Elizabeth Sobek, ahí mismo. Esto en ese momento, me hizo explotar el cerebro, ya que significaba, un gran riesgo para toda la tierra. Aunque al final, Beta se termina uniendo al equipo de Aloy, bastante fácil, para detener a los cínicos. Y también, otro de los cínicos, se une a ellos, por alguna razón, y al final no, porque terminan matándola, porque los traiciona. Es un poco confuso, la verdad. Este tema de las traiciones, cambios de bandos, la verdad que no me convenció nada. Pero sí, algunas de esas revelaciones, estuvieron bastante buenas. Otro aspecto negativo, dentro de la historia, es que siento que hay demasiados elementos, que quieren abarcar, y algunos se dejan muy de lado, por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando conocemos a los Zinith, estos dejan de aparecer, casi toda la historia, y nos enfocamos más en Aloy, resolviendo problemas de las tribus, ayudando a las personas, por todo el territorio, y recuperando las funciones, subordinadas de Gaia. Y estas misiones, la verdad, son las que más me gustaron, porque sí, interactuábamos con muchos personajes, interesantes, con el mundo en sí, y todo lo que ofrecía la entrega, estaba en este tipo de misiones. Y bueno, en general, la historia de Horizon Forbidden West, no es la mejor del mundo, la verdad es que es bastante genérica, en varias partes, pero lo que sobresale en todo, como ya dije mil veces, son los personajes. En serio, estos lograron que me involucre, muchísimo más, con toda la aventura, y los que para mí, salvaron esta parte de la historia. Como verán, no estuve muy convencido, con todo lo de los Zinith, y salvar al mundo, de personas del espacio, y todo eso. Y eso sí, al final, dejan bien en claro, que ya tienen la idea de la secuela, con otra nueva amenaza espacial, de nombre Nemesis. Espero que para la próxima, ya se deje atrás, el territorio de Estados Unidos, que creo que ya fue suficiente, con dos juegos. No sé exactamente, cómo funcionará lo de Nemesis, que es otra inteligencia artificial, y qué harán, para poder derrotar a esta amenaza, pero ya veremos en el futuro, cómo nos sorprenden. En conclusión, Horizon Forbidden West, utiliza todo lo que vimos en Zero Dawn, y lo mejora, para entregar una experiencia excelente. Es una gran secuela, que vale demasiado la pena jugar, y cuyo mundo te atrapa por horas, sin poder dejar el control. Tiene ahí partes en la historia, que están medio meh, pero la jugabilidad, lo compensa completamente. Pero bueno, esta fue solo mi opinión, y ahora quiero saber, qué piensan ustedes de este título. Estaré leyendo todas sus opiniones, en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden dejar ahí abajo su like, pero si lo dieron demasiado, dejen su dislike, y díganme que puedo mejorar, en el contenido semanal. Les recuerdo también, que pueden seguirme como, entre guión bajo consolas, en Twitch, TikTok, Twitter e Instagram, y todos los links, se encuentran abajo en la descripción. Muchas gracias por ver este video, de entre consolas, yo soy Andrés, y nos vemos en la próxima.